Amigos y amigas de Rosario, soy Sergio Dalma y deciros que es un placer empezar mi gira de Argentina acá, en nuestra ciudad y aquí en el City Center. Deciros, bueno, que se agotaron las entradas, pero volvemos el 7 de febrero con este Día Dalma Tour y ojalá nos veamos. Gracias, chao.